Por la salsita A ver, ya está mismo, comimos fuerte, pero Pues nosotros vamos a hacer el desaire Nosotros vamos a hacer el desaire No, pues como desaire a esto tan delicioso Y mira, la madre Ay, mira que ricura Mira más A ver, Valeria, vengan Este, no Nomás quité la carrera y dejé mis bestias sueltas Las dejó sueltas Sí Pobrecitas todo el día cargando Pero aquí toda la gente es tranquila No pica su salsa, ¿verdad?